¿Qué tal? Buen día. No, tomatelas, loco. Siete pesos el churro. ¿Le parece bien el aumento? Es por tu carajo. Tomatelate. ¿Ah, sí? ¿Por qué tomatela? Porque sí, no te doy bola. Yo le pregunto bien, y usted contesta insolentemente. ¿Cómo te voy a contestar? ¿Quién te conoce a vos? Me parece un maleducado. Yo soy un pelotudo. ¿Así atiende a la gente cuando vende los churros? No vendo churros, atiendo pelotudo. ¿Te das cuenta que atiendo pelotudo? Churros, a los churros, Tomás. Mirá, regalo churros yo, mirá.